Música Volvió a circular una engañosa cadena de WhatsApp que siembra el pánico desde 2015 con un falso virus. Comenzamos. Música Atención, urgente, tengan mucho cuidado. Indica el principio del mensaje que volvió a aparecer en los últimos días en los grupos de WhatsApp. La difusión busca alertar sobre un supuesto virus contenido en tiras de paracetamol. Sin embargo, fue desmentida en diferentes países cada una de las veces que resurgió. No tomen estas pastillas paracetamol de 500. Es nueva, muy blanca y brillante que los doctores están advirtiendo que contiene machupo, virus que es considerado el virus más peligroso en el mundo con un alto índice de mortalidad. Detalla la cadena. Pese a que el virus del machupo sí existe, no es cierto que las tiras de paracetamol estén infectadas con él. Según diversos especialistas, es prácticamente imposible que el virus se transmita de ese modo. Ya en 2020, el portal Ojo Público advertía respecto a la mentira de esta cadena. El medio consultó con el médico farmacólogo y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia Alfonso Zabaleta, quien declaró, No es el mecanismo de transmisión del virus. No hay ningún virus que soporte un tiempo largo expuesto al medio ambiente y menos metido en una tableta. Eso es una vía de transmisión ineficaz. Pero una rápida búsqueda por Internet con las palabras clave machupo, whatsapp y paracetamol, da como resultado noticias de diferentes países que negaron haber registrado algún tipo de contaminación de este tipo en los medicamentos. El machupo, causante de la fiebre hemorrágica boliviana o tifus negro, se transmite principalmente por la saliva, las heces y la orina de enroedores infectados. ¿Cómo reconocer información falsa en whatsapp? La cadena difundida cuenta con algunos indicadores que permiten reconocer que se trata de un fake. En primer lugar, la leyenda reenviado muchas veces aparece en whatsapp cuando un mensaje ha sido transmitido directamente de un chat a otro. Esa leyenda da la pauta de que se trata de una cadena y no de un mensaje escrito por nuestros propios contactos. En segundo lugar, el mensaje no cita ninguna autoridad u organismo reconocido que avale dicha información. Luego de la pandemia de coronavirus que tanto afectó a la población mundial, es esencial tener los cuidados necesarios al momento de transmitir mensajes que puedan generar desinformación. Y bien, queridos amigos, es falsa esta información, así que tómense su paracetamol con toda tranquilidad. Aquí les dejo la información. Bye.